Haciéndole remiendos a mi corazón Intentando maquillar de alguna forma Tratando revivir de las cenizas Este amor que está dormido entre las sombras Yo veo pasar mi vida y poco a poco Me refugio en el dolor que me transforma Me llegan los recuerdos de tus besos Directo al corazón y lo perforas Y hay otra cicatriz Es grande mi dolor Necesito con urgencia reemplazar mi corazón Y hay otra cicatriz Es grande mi dolor Necesito con urgencia reemplazar mi corazón Que no recuerde tu amor Y que no extrañe tus besos Que las noches no despierte Añorando tu regreso Ay, como duele el corazón Ay, como duele el corazón Necesito de calmantes La anestesia de otro amor El jarabe de otros besos Para curar mi dolor Necesito con urgencia reemplazar mi corazón No anden en el cuerpo No anden en el cuerpo ni en la mente Y que no recuerde tu amor Ay, como duele el corazón Que no recuerde tu amor Y que no extrañe tus besos Que en las noches no despierte, añorando tu regreso Ay, cómo duele el corazón Ay, cómo duele el corazón Necesito de calmantes, la anestesia de otro amor El jarabe de otros besos para curar mi dolor Ay, cómo duele el corazón Ay, cómo duele el corazón Que me den un corazón que no ame en verdad Que no sufra en silencio esta absurda soledad